Criadero San Pedro, nuestro esfuerzo en la selección de vientres y la genética superior, es el mejor baluarte de nuestro éxito. Nos hemos distinguido entre los mejores criaderos de la década. El Criadero San Pedro ofrece embriones y crías de estas excelentes yeguas. Jaque del Rancho, hijo de lucero de medianoche con gema de la ceiba, reproductor con un excelente potencial genético para cruzar sus yeguas élite. Criadero San Pedro, el sello de los diagonales en Colombia.